Ella se embarazó por primera vez, estábamos ilusionados con la criatura que pedía. Empezaron a transcurrir los meses y ya cuando ella se iba a aliviar, yo la quería llevar al doctor. Pero la familia de ella dijo que había una señora que era, acá le llaman, comadronas le llaman, es partera. De acá de un poblado que se llama el 11 de febrero y que esa señora había atendido a un sinfín de mujeres que se habían aliviado. Pues yo no les contradí, bueno pues hay que hablarla, fuimos a ver a la señora, la trajimos. Pero empezó a, ahora sí que a ver el parto, llegó el momento en que ya no pudo la señora y me dijo, ¿sabes qué? Y se muévanla a un doctor porque la verdad yo no puedo. Pero cuando nosotros tratamos de llevar al doctor, ya era tarde ya, porque la criatura venía ya muerta. Por el tiempo que tardó y no, y no pudo nacer, se murió la criatura dentro de ella. Pues como nosotros llegamos, hemos llegado siempre a la iglesia, este, no renegamos, sino siempre decimos que se haga la voluntad del Señor. Entonces, este, de ahí nos pusimos en las manos del Señor, dijimos, vamos a prepararnos, le digo a él. Vamos a prepararnos porque la palabra del Señor dice que un día nos veremos cara a cara. Y nos vamos a preparar para que el Señor en mis brazos me entregue mi hija. Bueno, yo, como todo esposo, yo quería tener entre mis brazos mi primera criatura. No se dio, no se logró, pero en ningún momento nosotros renegamos de Dios. Porque tenemos muy en mente lo que dijo Job, Dios dio, que Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Eso nos llenó a nosotros, pues nuestro corazón de, ahora sí, de alegría, de paz, de tranquilidad. Y nosotros no sufrimos por eso. Pues yo la fuerza la encuentro porque le digo el versículo que me gusta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí encuentro yo la fuerza y digo, Dios tiene sus planes. Dios sabe, Dios da, Dios quita. Y Él sabe nuestros planes para los años que sigan, le decía yo a Él. Los años que sigan, que se haga la voluntad del Señor. Unidos vamos a seguir. Pues yo le doy gracias a Dios por el talento que tengo. El otro día dieron un papel que si es tu talento cantar, es tu talento predicar, es tu talento orar, hacer buenas obras. Entonces yo lo leí y dije, en este me apunto yo en de las buenas obras, hacer las buenas obras. Tú has visto las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Que no tenemos, y le digo, nombre decía de Dios, en el nombre del Señor hoy va a haber tal cosa. Y va a haber hasta para repartirles. Y le dije a mis hermanos del grupo pequeño, vamos allá a los hogares y nos vamos a fijar de qué tienen necesidad, qué les hace falta. Y gracias a Dios, tenemos la bendición de Dios que el gobierno nos ayuda, nos ha ayudado. Entonces, y las personas en los hospitales a mí me ayudan mucho. Yo tengo la entrada en el hospital con cada director que entra. Yo le pido permiso para entrar con mis ventas. Y como ya me conocen ahí porque trabajé en la cocina, ya yo tengo la facilidad de llevar pacientes. Entonces la obra que yo hago es llevar hermanos de la iglesia y amigos que necesitan pues del doctor y ellos no tienen posibilidad. Entonces, gracias a Dios, Dios me abre las puertas de esos hospitales y les cobran consulta y los ayudo con la medicina. Ahí está, lente he regalado, le han regalado a mis amigos y amigas que las he llevado a consulta. A las necesidades que tienen, los han ayudado. Yo le agradezco a Dios muchísimo porque me abre las puertas para esa ayuda. Dice la palabra del Señor, la vida está en Cristo. El Señor quiere que nosotros vivamos para Cristo. Que todo lo que vivamos nosotros debe ser para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Porque Él es el que nos mantiene vivos. Él es nuestra fuerza. Él es el que nos ayuda. Él es toda nuestra vida. Él es el que nos mantiene vivos.